Por todos los organismos de control competente, muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. El raspa y listo, un nuevo producto para ganar al instante. Cómpralo en tu punto de venta récord y cambia tu vida al instante. Las balotas se han detenido. El número 8, primera balota. El número 1, en la segunda balota. El número 7, tercera balota. Y el número 7, en la cuarta balota. 8, 1, 7, 7. 81, 77 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar. ¡No! Sorteo El Sinuano. Entonces, esta es la primera base. ¡No!